qué es lo que es gente bienvenido a un vídeo acompáñenme a hacer un blog acompáñenme a hacer un blog vamos ya nos vamos a trabajar el abanico ahí dándolo todo los cargadores de los cargando y las cámaras por ahí así que vamos ya gente no me gusta aquí no que está sano bueno y con el tiso está comiendo un agua ahí guarda la rígita si está gente un perrito ahí estamos bajando señores son las 1 con 46 tengo que estar yo al lado o sea antes de la 2 así que veremos ya con tiempo miren la vieja maría ahí así que vamos ya señores no estoy subiendo contenido porque sea contenido del pesca y que no he tenido días libres mi trabajo y ustedes no me están apoyando los vídeos dándole like y comentando así que chiquito y no no vamos a encontrar una bola tenemos una bola que te la metí de guerra va hacia el pie, tú a pie cuando te quede guerra cogimos una bola y llegamos ya así que vamos a una parada aquí donde está Mario mirenlo ahí Mario Moto Conch mentira gente y nada, un trabajo normal creo que llegó porque pitó ah no, no ha llegado la flecha señores tengo algo ahí pero que es flecha, que es lo que es miren esta calle señores, tan desbaratada y un sol que está dando durísimo que es lo que es el productor que es lo que es el productor que es lo que es el productor todo bien tranquilo, un fila de calor ha hecho mucho así que es vamos a poder empezar es alegre es alegre que te oye caro llegamos de una vez a la 1 y 51 llegamos rápido el edificio rojo ya los bosques ese va a ser el tema ven a blanco 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 está lindo blanco hoy no le hace caso a uno porque está bonito qué bulla está potente blanco hoy gente el edificio rojo ya los bosques mira mario como esto era real ya te estoy diciendo que es el edificio rojo ya los bosques mirenlo allá ahí están los bosques en la última ya activo con mario en la mezcla señores tenemos a mario desesperado aquí luego puedo ir para los bosques en el edificio rojo mirenlo allá dale mario a los bosques a mí no me gusta eso vamos a ponerlo Ya llegamos, hablamos ahorita, suscríbanse a ver el like.